¿Qué tal? La saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos movimientos que estamos teniendo y ver cómo podríamos encontrar algunas oportunidades para el inicio de semana. Tenemos el euro dólar americano. Habíamos tenido una señal muy fuerte de compra institucional. Aquí lo tenemos. Es una vela martillo con una gran cantidad de volumen. En esta ocasión nos dio la señal de fuerza, que es esta, y una señal de confirmación. Que fue aquí los hombros y cabeza con una divergencia positiva, cerca de la base de la vela. Son trades de muy alta probabilidad, por lo que entramos aquí. Ya cerramos la mitad del trade a la distancia del stop para eliminar el riesgo del trade. Tenemos en la segunda porción, 43 pips. Y vamos, nuestro objetivo final, a menos de que hayamos venta considerable. Vamos a estarlo monitoreando y moviendo el stop. En cuanto al, como habíamos hablado en el video anterior, tenemos el anuncio de los aranceles para México. Tuvimos la explosión del precio en el euro americano dólar canadiense. Hubo una corrección el viernes con noticias importantes. Estamos esperando una nueva señal de compra aquí, con volumen. Ya sea una vela envolvente alcista, una vela martillo alcista. Que nos pueda dar una entrada, siempre y cuando tenga una cantidad considerable de volumen. Como lo podemos ver aquí, en estas velas. En el caso del peso mexicano, tuvo una explosión de precio tras ese anuncio, como lo habíamos mostrado. Como habíamos dicho aquí, la forma agresiva de entrada con una porción, en caso de haber una corrección, ingresar otra porción. Este hubo un movimiento el viernes, continuó alcista. Y si solo habíamos entrado con una porción, puesto que no hubo la corrección, había que cerrar el trade aquí. La nueva oportunidad que estamos esperando es, como podemos ver, si vamos a la gráfica diaria, ha rebasado los máximos del año, que eran estos, este nivel de resistencia, y ha regresado el precio justo a ese nivel después de rebasarlo. Debe tener una señal de compra aquí en una gráfica de una hora, 15 minutos. De preferencia que penetre estos niveles, pero la vela cierra por encima. Ya sea una vela envolvente, una vela martillo, o una vela envolvente alcista. Que el cierre sea por encima, que una de las velas tenga buen volumen. Esa sería nuestra entrada, nuevamente, para un movimiento alcista. Y sobre todo, hay que estar atento a las noticias, en caso de conocer la amenaza de los aranceles que quiere imponer Estados Unidos a México. Por otra parte, el yen japonés, como habíamos mencionado, es una divisa que se considera segura en tiempos de incertidumbre. Ya ha tenido un movimiento bajista muy prolongado, muy acelerado. Ya sería muy riesgoso entrar aquí en venta corta. Hay que esperar una corrección para intentar unirse al movimiento. Y por supuesto, los índices americanos, también, como habíamos indicado. Alcista, el yen japonés, bajista para los índices, incluso ya abrieron a un nivel más bajo para esta semana. Y si vamos a la gráfica diaria, vemos que es una corrección saludable. Incluso una corrección del 50% del movimiento, continuaría siendo una corrección saludable. Aquí también la clave va a ser esperar que haya una compra fuerte, como lo que mencionamos en diciembre. Donde tuvimos esta mega vela envolvente con una gran cantidad de volumen, compra institucional. Y notice como hubo un movimiento unidireccional alcista. El trader institucional ya no dio oportunidad de que entrara nadie. El que no pudo leer claramente esta señal de su fuerte y masiva compra. Ya no hubo correcciones de Fibonacci, no hubo conteo de onda, Elliot que diera la oportunidad de entrar. Fue un movimiento durante meses unidireccional alcista. Con esta corrección bajista vamos a estar buscando una nueva señal de compra fuerte del trader institucional. Para poder unirnos a una reanudación del movimiento alcista, siempre y cuando nos rebase el 50%. Que se considera todavía una corrección saludable. Y por supuesto también el oro, como habíamos dicho, la tendencia iba a ser alcista en tiempos de incertidumbre. Así es. La entrada obviamente era aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar una corrección. Para poder unirnos al movimiento. Ya sería tarde de entrar ahorita. Al menos que se quiera entrar con una sola porción. Dividir el trader en cuatro partes y entrar con una porción por si el movimiento se prolonga. Porque el movimiento está muy acelerado como lo podemos ver en la gráfica de una hora. Así que lo ideal es esperar una corrección. La otra divisa que tiene un movimiento interesante es el dólar australiano. El dólar australiano varias veces intentó rebasar este nivel. Y las velas continuaron cerrando por debajo. Y finalmente lo rebasó. Tenemos una corrección. Y se sostiene el nivel. También estaremos considerando un trialcista en las próximas sesiones. Y eso es lo que tenemos para el inicio de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!